Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al Espacio Laboral de la 2 de Televisión Española. Es viernes 28 de abril y además Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ¿Y para qué sirve este Día Mundial? Se preguntarán muchos. Yo, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, para denunciar que los accidentes laborales siguen siendo un problema sin resolver en nuestro país, sin ir más lejos, crecieron en el año 2016, el año pasado. Y por supuesto para exigir una mayor vigilancia en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que para eso está, porque no hay mayor seguridad que un trabajo en condiciones. Y además tardamos más tiempo en curarnos porque estuvimos más tiempo en casa. Pues hasta ahí con la salud. Pero en el trabajo también ocurren accidentes laborales, se llama sinestralidad. Y el año pasado aumentó casi un 7%. Dato positivo es que en 2016 los accidentes mortales se redujeron en un 11% con respecto a 2015. Ando, ¿y ustedes qué tal andan de seguridad y salud en el trabajo? Seguro que hay quien piensa, si yo te contara, bueno, pues eso, cuenten, cuenten, que mientras pasamos al empleo con las primeras ofertas del día. A ver, que les voy a hacer una pregunta. ¿A partir de qué edad se supone que desaparecemos del mercado? Que no contamos ni como trabajadores potenciales ni como consumidores, que ya es el colmo. Porque vamos, no hay más que echar un vistazo a la publicidad. Todo jóvenes, la gente madura no existe. ¿Qué pasa? ¿Que no comen, que no se visten, que no se dan cremas antiarrugas? Pues tendrán que salir en los anuncios, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy desagerando un poquillo, solo un poquito, y quienes mejor me pueden llevar la contraria son Francesc y Joan. Dos modelos que empezaron a posar cuando se supone que su vida laboral se había terminado. Se busca familia con niños en edad escolar y además urgente, porque se tienen que mudar antes de junio. A cambio se ofrece casa gratis, salvo gastos de agua y luz, trabajo con un contrato de un año a jornada completa y una huerta. En fin, que a nosotros nos parece un trato justo, sobre todo porque la causa merece la pena. ¿Quieren saber a dónde hay que ir y por qué? Consumo particulares como luz, teléfono o calefacción. Esperemos que haya muchos candidatos. Solo necesitan un niño, hay que recordarlo. Les falta solo uno para que no les cierren en la escuela. Y seguro que hay también muchos candidatos a todas estas ofertas de empleo. Las razones para montar un negocio pueden ser muy variadas, pero seguro que todos los emprendedores están de acuerdo en lo que conviene tener un buen asesoramiento. Antonio Sancho, consultos días. Buenos días. Disculpadme por estar tanto tiempo fuera, pero he estado en Canarias con mis chicos del grupo D-Tech, de tecnología y emprendimiento. Formando futuros emprendedores. Fantástico, chicos. Bueno, pues ahora te toca aquí, ¿eh? Pasión, ya sabéis, pasión, ¿eh? Que te centres, que tenemos a Sara, que es una emprendedora de aquí, hay trabajo. Esperando consejo, vamos a darle paso. Muy bien. Nos llama desde Socuellamos, en Ciudad Real, ¿verdad, Sara? Sí, buenas. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Cuéntanos, a ver, ¿qué proyecto tienes en mente? Y vamos a escuchar a Antonio, que se lo sabe todo, ¿eh? De montar un negocio. Díganos. Pues quería montar como un tipo de bar con colchonetas de ocio infantil, colchonetas y todo eso. Y quería saber, a ver qué... 76 y 77 sobre parques infantiles, parques de juegos infantiles. También tienes, si tienes normativa y cuál es la normativa que tienes, y el técnico para preparar el proyecto. Así que tranquila, mucha suerte, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Omar, desde Madrid. Tiene 37 años, lleva 11 trabajando en el sector del telemarketing y necesita información para emprender una empresa de diseño industrial y de producto. Nos dice que ha contado cómo lanzar al mercado mis diseños y productos. Vale, no te hace falta tener, Omar, la titulación, ningún tipo de titulación. ¿Dónde dirigirte a la Cámara de Comercio? O a INCIDE, por supuesto, para tu plan de negocio. Y cómo sacar al mercado tus productos, el propio plan te lo va a decir. Deberás registrar el modelo de utilidad en el caso de que... Omar, te decimos lo mismo, muchísima suerte. Pasamos a Armando, desde Granada. Tiene 35 años, ha trabajado como camarero en restaurantes y hoteles. Conoce bien el sector de la hostelería y por eso está pensando en abrir un bar. ...aproximadamente un mínimo de 25.000 euros para montar un bar decentito. Requisitos, licencia de apertura y funcionamiento, con la normativa... Imagínate cómo está. Nos hemos hecho correr mucho, nos vemos no este lunes, sino el siguiente, que es fiesta. Así que nada, te esperamos, ¿vale? En el Día de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo. Y hoy les hemos preguntado por cómo está la cosa en su empleo. ¿Cómo andas de seguridad y salud en tu trabajo? Que no, que te lo prometo que no. Bueno, hoy les hemos llevado a casa más de 600 oportunidades de empleo. Están todas en la web, esperando que ustedes las consulten por si se han perdido algún dato. Y les recordamos una cosa, que no volvemos el lunes. El lunes es el Día del Trabajo y desde aquí deseamos felicidad a todos los trabajadores. Busquen o no busquen empleo. En realidad volvemos el miércoles, o sea, que nosotros lo celebramos a lo grande. Así que nos vemos el miércoles. Pasen buen día de los trabajadores. Chao.